Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de El Portal, Psicología de Otra Dimensión. A ver, voy a acomodar un poquito acá, porque... Ahí está. Bueno, saludos para todos los que están en Facebook, los que están en YouTube, los que están en Instagram. Acá estamos para otro miércoles de Psicología y Psicología del Cambio de Conciencia, Psicología de la Vida Cotidiana y el Encuentro de Todo Eso. Bueno, y hoy voy a hablar de un tema básico, que bueno, ya vamos a ir entrando después en el tema, que son las emociones, que es un tema que se pide mucho y atraviesa un poco todos los temas, porque obviamente es un aspecto fundamental de la experiencia. Bueno, hola Norma, hola Cintia, los que van saludando, bueno, unos que están siempre en los programas. Como les digo, una gran alegría eso, y bueno, que permite ir trayendo cosas, algunos temas a veces más específicos, y temas como el de hoy, que bueno, siempre a veces lo más básico y lo más cercano, lo que tenemos más cercano a la experiencia, no por eso es más conocido, ¿no? Y bueno, el tema de las emociones es uno de esos que, si bien todos lo entendemos a nivel general, ¿no? De que hablamos cuando hablamos de emociones, bueno, cuando nos metemos en el tema vemos a veces lo importante que es y todas las cosas que no nos damos cuenta, de lo que es la importancia que tiene nuestra vida. En el caso de las emociones, tienen que ver con lo que es poder experimentar cosas de la vida, ¿no? Si uno no sintiera emociones, todo nos daría lo mismo, ¿no? En cambio las emociones son lo que manifiesta el rechazo a algo, o que algo te gusta, o que algo te emociona, o te entusiasma, que vaya a pasar, algo que te genera anticipación porque venga, algo que da miedo, algo que enoja, algo que entristece, ¿no? Hay una serie de emociones básicas que después las vamos a ir nombrando. Hola desde Montevideo, María. Hola María Abril. Hola Fabiana. Hay una serie de emociones básicas y después hay todo un universo que a veces cuando uno las nombra, después voy a compartir un archivo con, donde vemos un poco las diferentes emociones con sus grados, un poco una forma de organizarlas, pero bueno, digamos, hay algunas básicas, las seis emociones básicas. Bueno, ahí menciona la empatía, por ejemplo, claro, que es una emoción de las elevadas. Hola Esther Amaris. Bueno, un gusto tenerlos acá. Es una emoción de las elevadas, la empatía, que por un lado, por un lado, se podría decir que está desde el principio y por otro lado se desarrolla, ¿no? Porque uno puede poner a un chico muy joven, como un niño, digamos, a ver una situación donde se está hiriendo a alguien y eso lo va a angustiar, ¿no? Lo cual demuestra que muy temprano se desarrolla esa empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y sentir, pero obviamente es algo que se desarrolla y, bueno, de hecho, es, digamos, una persona más inmadura, una persona con más, digamos, más conflictos y que no desarrolla esas cosas, digamos, tanto las emociones, los sentimientos elevados, por ahí le va a fallar la empatía, ¿no? Y, bueno, obviamente después eso, si no se desarrolla, que es el otro aspecto de las emociones, se aprenden, se aprenden a conocer, se aprenden a expresar y cuando eso no se logra, bueno, trae dificultades. Por ejemplo, obviamente, alguien que no tiene un nivel, aunque sea mínimo de empatía, bueno, es el famoso psicópata, donde no se pone en el lugar del otro, por lo tanto puede herir y puede generar sufrimiento sin ningún tipo de culpa. En cambio, cuando uno un poco se puede poner en el lugar del otro, y esto es interesante porque muchas veces hacemos cosas a los demás cuando no podemos ver la consecuencia de eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me hace acordar esto de una película que salió hace unos años con George Clooney, que había un equipo encargado de despedir a la gente, ¿no? Porque la empresa era una empresa de aeropuertos, si no me equivoco, y les tocaba tener que despedir a un montón de gente por esas cuestiones que tienen las grandes empresas, de repente, de tener que hacer ajustes o cambios. Y, bueno, la empresa contrataba un equipo que estaba dedicado a eso específicamente, ¿no? Justamente, por un lado, para que lo hagan sin remordimiento, ¿no? Esa era un poco la historia de la película, alguien que venía preparado para hacer eso, porque, claro, si de repente una persona que te conoce, que aunque sea, digamos, es tu jefe o es tu superior, pero te conoce, de repente te tiene que decir y sabe, conoce a tu familia y sabe los problemas que te va a traer, ser él el que te tiene que decir que te va a despedir, obviamente generaría muchos problemas para que eso se lleve adelante. Entonces, bueno, la película trataba de cómo usaban este mecanismo para que esto se haga inescrupulosamente, digamos, ¿no? Que no haya dudas. Y tiene que ver con eso, ¿no? Muchas veces cuando se trata de hacer algo que, como nos pasa también en el mundo todo el tiempo, que participamos de un montón de cosas, bueno, y he escuchado, por ejemplo, que en el programa anterior Eliana hablaba de esto de los tóxicos que tienen los alimentos, y bueno, cuando uno hace, digamos, cuando uno hace cosas que está desconectado con el proceso, o en ese caso, en este caso nos perjudicamos los que lo consumimos todos, ¿no? Pero muchas veces participamos de cosas que se hacen con sufrimiento de otros seres en otros ámbitos, y si no conectamos con eso, si no vemos lo que está causando, lo podemos hacer sin culpa. En cambio, cuando lo vemos, que a veces pasa que la gente ve un documental que habla de las consecuencias, no sé, por ejemplo, de los plásticos en el agua, y empezamos a ver lo que eso causa, bueno, ahí uno empieza a tomar conciencia, ¿no? Porque justamente tiene la capacidad de ponerse en el lugar de quien está sufriendo por eso que uno hace. Bueno, ahí me decía alguien que quería, María Abril, primera vez que te escucho, contenta, bueno, gracias, me alegro, y bueno, quedate, quedate para el programa, acá estamos para escuchar los comentarios, las experiencias, las preguntas, que es lo más rico de todo esto. Bueno, hola, Teresa. Claudia dice, ¿llorar mucho es ser muy sensible? En algún punto, todo depende si es algo que uno le pasó toda la vida, por ejemplo, o si es algo que pasa en algún momento en particular. Hay diferencia, por ejemplo, si tiene que ver con la angustia, con algo que pasó hace una X cantidad de tiempo, no necesariamente tan cercano, ahora sí es una característica general, bueno, va a depender también por qué se llore, ¿no? Digamos, si hablamos de llorar por cosas que vemos, que pasan, que le pasan a otros, sí estamos hablando de esta, de justamente, ¿no? Una capacidad tan grande de conectar con el sufrimiento del otro, que eso siempre te moviliza, cuando, bueno, generamos ese tipo de mecanismos por los que, obviamente, sería imposible con todo el sufrimiento que hay en la vida y en el mundo, estar conectado con todo, o por lo menos haría falta un nivel de conciencia extraordinario. Entonces, bueno, hacemos esas, generamos esas barreras como, y esto es por lo que podemos caminar por la calle y ver a alguien durmiendo en la calle, por ejemplo, cosa que se vuelve parte del paisaje y que eso no nos mueva, no nos mueva nada en el momento, ¿no? Esto no lo estoy diciendo como una crítica, ¿no? Sino como algo que es parte de vivir en un contexto donde esto pasa, en cambio, si esto no pasara habitualmente y lo vemos, quizás nos llamaría más la atención y nos llamaría más a decir, bueno, ¿cómo puede ser que se permita esto? Sin embargo, por lo menos la vida en las grandes ciudades lleva a que uno se desensibilice de todas esas cosas que está viendo. Bueno, buenas noches, Héctor, desde Neuquén. Bueno, qué lindo tener gente de distintas partes del país, de la hermosa, hermosa Patagonia argentina. Y sigue la pregunta de Claudio, ¿emocionarse por algo o recordar algo lindo feo y provocar el llanto? ¿Qué significa? Bueno, ahí va, digamos, las diferencias que empiezan a aparecer. Sí, puede ser que estés, que estés, sensibilidad general, o puede ser que uno esté en algún momento muy sensible con algunos aspectos en particular. De hecho, por esto mismo, que después vamos a ir hablando, de que como las emociones son algo tan impulsivo que surge, que nos aparece, las emociones tienen tres aspectos. Uno es el subjetivo, el aspecto de lo que uno percibe que es único, que uno sabe que está teniendo esa sensación, que es parte de la emoción, tiene un aspecto fisiológico que es que se siente en el cuerpo, por eso cada emoción tiene su reacción en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, la angustia se puede sentir en el pecho o en el cuello como algo que aprieta, la alegría es como una energía que desborda. El miedo también se ubica en la parte del intestino, por ejemplo, y por eso es que le decimos, ¿no? Que se aflojan los esfínteres cuando uno tiene miedo. Bueno, porque hay una reacción del cuerpo que acompaña siempre a la emoción y eso también ayuda a detectarlas. Y la otra parte es que lleva a una reacción, ¿no? Cada emoción lleva a una reacción. Por ejemplo, hay expresiones, las expresiones dicen, bueno, hay todos estudios sobre esto que dicen que las emociones son algo universal en su gran medida, si bien después lo que varía por ahí es que en qué cultura, qué cosas provocan ciertas emociones o qué emociones se expresan más y cuáles menos, pero como que hay una manifestación universal. Entonces, los gestos de la cara de una emoción los entiende cualquiera y hay estudios donde va en una tribu que no tuvo contacto, digamos, con el resto del mundo y entienden, por ejemplo, que una cara de tristeza significa eso. A ver si, voy a ver si puedo compartir una imagen que tengo por ahí. Tenía por ahí una ventana con la imagen que, bueno, no lo estoy encontrando ahí. Es una imagen que muestra como las expresiones, ¿no? Entonces, la expresión de alegría, la expresión de tristeza, la expresión de asco, la expresión de miedo, que son cuatro de las expresiones básicas, están, uno las ve y las reconoce, las reconoce, las reconoce un chico, las reconoce cualquier persona de cualquier cultura. Bueno, eso es porque son universales y porque la emoción tiene esta parte expresiva donde nos lleva a hacer algo con respecto a eso, ¿no? Nos lleva a reaccionar de alguna manera y entonces uno para, a veces que eso no se note, porque justamente la emoción está delatando el estado interno que uno tiene, entonces es que, bueno, empezamos a desarrollar cosas como para que eso no se note. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, estoy conociendo a una persona, salí con una persona en una cita y le digo, bueno, no sé, la pasaste bien y veo que la otra persona me dice que sí y yo me pongo contento por eso, pero a su vez no quiero que parezca que estoy desesperado porque a esa persona le gusta estar conmigo, entonces voy a tratar de ocultar de alguna forma la alegría o disimularla un poco en lo que sería en el cuerpo, en cómo me cambia la expresión y demás. Entonces, eso, digamos, ese tipo de cosas como de alguna forma nos muestran lo que estamos sintiendo es que vamos desarrollando todos los mecanismos para que no se note tanto, ¿no? para frenar esa expresión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno desarrolló eso y a lo largo de la vida eso se va haciendo como más rígido, es que de repente vemos algo que es un disparador, como puede ser una película, como puede ser una historia que nos cuenta alguien, como puede ser alguna imagen que vemos que nos evoque esa emoción nuestra, bueno, de repente ahí la emoción aparece de golpe y el llanto es como la liberación de esas emociones, de alguna manera, ¿no? El llanto cuando surge es como un descontrol del estado en el que uno está y se expresa en las emociones, ¿no? Por eso muchas veces es tan difícil mostrarlo y permitirse, ¿no? Llorar y sentir eso. Porque, bueno, justamente lo que pasa es que nos muestra y a veces no queremos que se sepa y aprendemos culturalmente de alguna forma a frenar las emociones. Bueno, gracias Patricia, que dice que buena charla. Saludos de Uruguay a Rosa. ¿Qué será? Me dice, a ver, a ver, a ver, me estoy pasando algunas. Interesantes palabras. Uy, hay un montón de comentarios. Bueno, muy bueno eso. ¿Cuándo logro diferenciar? Dice Angie. Cuando mi emoción es sana, liberarla. ¿Y cuándo ya está siendo tóxica? Bueno, es una buena pregunta esa. El hecho de lidiar con las emociones. Bueno, después vamos a ir hablando, pero bueno, muchas veces con sus preguntas surge de antemano. A ver, nosotros necesitamos poder expresar y sentir las emociones. Esta es una de las características fundamentales y de las cosas básicas que aprende la psicología y que de alguna manera transmite en una psicoterapia. Siempre, de hecho, la famosa frase de la que la gente se ríe, que el psicólogo siempre te pregunta, bueno, ¿y eso cómo te hizo sentir? Le cuentes lo que le cuentes. Bueno, y eso tiene que ver con que se sabe que las emociones es necesario expresarlas de alguna forma, ¿no? Entonces, una cosa es sentirlas y la otra parte es poder expresarlas también hacia afuera. Y algo de eso tiene que ver. No alcanza con que uno las sienta para adentro y contenga todo lo que viene con eso. Y ahí hay que encontrar la medida. Muchas veces esas cosas hacen que uno no sienta que puede manejar bien las emociones, que cuando van a salir, por ejemplo, es típico que muchas personas nunca se quieran poner tristes porque tienen la sensación de que una vez que se ponen tristes no van a poder salir nunca de ese estado, ¿no? Y eso es un poco la sensación de no tener experiencia con esa emoción, podríamos decir, ¿no? De no tener la experiencia de que la tristeza en general aparece cuando tiene un motivo particular, aparece, tiene su tiempo, tiene su desarrollo y va desapareciendo de esa forma. Con el tiempo y cuando uno va pudiendo procesar de dónde viene esa emoción. Entonces, la emoción, se podría decir que es sana y es sano liberarla cuando está conectada con las situaciones que las provocan. Por ejemplo, cuando fallece una persona o perdemos una persona, bueno, es lógico que nos pongamos tristes, ¿no? Es necesario porque imagínense que si uno perdiera a alguien importante para tu vida y no te pasara nada con eso, bueno, eso hablaría de que esa persona no tenía un gran impacto en tu vida realmente, ¿no? Entonces, en el desarrollo, en el reaccionar a esa situación, que puede ser algo que va llevando sus pasos, a veces en principio pareciera que uno está todo bien y de repente eso empieza a aparecer, la emoción, bueno, en ese momento, en algún momento, va a ser necesario que aparezca esa tristeza, que aparezca el enojo ahí relacionado con, bueno, lo que perdí o por qué tuvo que pasar esto, por qué me pasó a mí o por qué le pasa a la otra persona. Ahora, cuando pasa el tiempo de esa situación y no cambia nada, digamos, las emociones siguen exactamente igual, bueno, ahí está, se podría decir que no sé si tóxica, pero que puede empezar a ser problemática, ¿no? Lo mismo con todas las emociones. Si yo me enojo con alguien por algo que hizo y que a mí me parece importante poder resolver o que hay que hacer algo con eso, ya le actúo mal conmigo, a mí me parece que se actúo mal, me enojo, bueno, tengo que hacer algo con eso, eso me lleva a actuar, por eso es la parte de que te moviliza la emoción, uno está enojado y te lleva a decir algo, a reaccionar. En ese momento, digamos, es la parte donde la emoción es sana y necesaria, se podríamos decir, se podría decir, ahora, si yo sigo y sigo enojado, o me pidieron perdón y sigo enojado, o ya no veo más a esa persona hace tiempo y sigo enojado, bueno, ahí la emoción está empezando a ser algo perjudicial, porque ya me quedé yo con eso independientemente de la emoción, y ahí es cuando hay que empezar a ver, bueno, cuál es el significado de que esa emoción está apareciendo tanto y no se quiera ir, y de alguna manera podemos decir, bueno, está pidiendo algo más, está pidiendo que algo más cambie para responder a eso, y no solamente era esa situación que en su momento la causó. Bueno, Rosa dice, ¿qué será que no dejo de pensar en mi ex? Yo le escribo y él no lo hace, ¿será? No quiero seguir así, me hago mucho mal. Bueno, un poco conecta con lo que decía recién, en general la pérdida de una persona, que puede ser la pérdida cuando una persona fallece, o puede ser la pérdida en una relación, en el vínculo con una persona, bueno, tiene que provocar cosas, ¿no? Y va a depender mucho qué emociones provoque, obviamente de cómo fue la relación, de cómo terminó, de quién tomó la decisión, y demás. A veces cuando es una pareja, que es, siempre lo digo, es una de las relaciones más complicadas, por todo lo profundo que se mueve ahí, bueno, nos deja un vacío muy grande cuando se ve una persona, y más cuando es esa persona la que nos dice, yo no quiero seguir en esta relación, entonces podemos sentir muchas cosas, rechazo, tristeza, celos de que esté con otra persona, de que siga, esa persona siga con su vida, y bueno, todo el vacío que deja de la compañía, de todo lo que se compartía, de lo que esa persona te daba, bueno, ahí también se entra en un proceso de duelo, ¿no? Porque, bueno, uno siempre tiene que ver, hay posibilidad de que esa relación vuelva, en general, en las parejas, pasa mucho que uno se hace ilusiones, de que hay sentido, de que eso siga, y en realidad, no tiene sentido, porque las cosas no funcionaban, y bueno, ahí es donde uno tiene que, en algún momento, llegar a la aceptación de que eso terminó, si no hay esa aceptación, que la aceptación es una emoción también, si no hay esa aceptación, que no quiere decir que sea, que uno lo sienta como algo bueno, sino como decir, bueno, no funcionó más, ya sea porque la otra persona no está más interesada, o porque no funcionan las cosas entre los dos, ahí es que, bueno, uno puede empezar realmente a, dejar de buscar, de alguna manera, forzar el contacto, que siempre lo que está pasando, cuando uno se obsesiona, de alguna manera, tiene que ver con que, uno no está queriendo, justamente conectarse, con esos sentimientos, que van a venir, en el momento que uno dice, bueno, esto terminó, por lo menos por ahora, en esta etapa de la vida, en esta situación, no hay vuelta atrás, y ahí es donde uno, tiene que empezar a hacerse cargo, de todo lo que, te está dejando, esa situación, que es lo que decía antes, dice, Cintia, cuando vos recordás una emoción, que te hizo feliz en el presente, esa emoción, vos la podés frenar, bueno, habría que ver, por qué, por qué uno querría frenar, lo que te pone contento, ¿no? Si estoy entendiendo bien, porque claro, así como, como las emociones, tienen este poder, y es lo que se llama, memoria emocional, cuando algo, cuando a veces sentimos lo mismo, por ejemplo, como decía recién, que es un poco lo que hacen, las películas, o lo que puede hacer la música, nos conectan con un estado emocional, y lo traen al presente, y lo mismo puede pasar, con una situación, que nos suene parecida, a algo que vivimos, en algún momento, y entonces, de repente, volvemos a sentir lo mismo. Entonces, frenar, siempre se puede frenar, y ahí son los mecanismos, que vamos desarrollando, para que eso pase, que es, por ejemplo, poner en el, mucho en el pensamiento, ¿no? Ocuparnos, mantenernos ocupados, con algo, hacer otra cosa, que nos provoque una emoción, otra emoción diferente, o sea, hacemos ese tipo de mecanismos, para, cuando no queremos, conectarnos con una emoción. Entonces, siempre se puede hacer, después les voy a hablar, un poco más ordenadamente, de qué hacemos, para lidiar con las emociones, cuando queremos que eso sea, de una forma, sana y constructiva, digamos, ¿no? Bien, los pensamientos, las provoca, dice Estela Maris García, claro, hay una, hay una conexión, pensamiento y emoción, que son dos de las, de las, funciones básicas, que tenemos, para evaluar nuestra experiencia, ¿no? La emoción, si bien es algo instintivo, digamos, por ejemplo, hay ciertas situaciones, que a casi a todo el mundo, nos van a provocar miedo, como no sé, puede ser, que venga, encontrarnos de repente, con un animal, enfurecido, o en una situación de violencia, con otras personas, sería muy, muy raro, que eso no provoque miedo, pero a su vez, están muy conectadas, con la evaluación, que uno, hace de la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, ¿qué da miedo? Bueno, hay situaciones, que a una persona, le van a dar miedo, por ejemplo, hablar en público, hay personas que, para muchas personas, es algo que, que da, distintos grados de miedo, sin embargo, para otro, puede ser algo que entusiasme, porque le, le encanta esa situación, le gusta estar con el público, disfruta, ese momento, entonces, no le provoca miedo, entonces, ahí es donde, está esa interconexión, con los pensamientos, donde, los pensamientos, las creencias, que tengamos de las situaciones, van a tener mucho que ver, con qué emociones, nos dispara una cierta situación, y cuando, dice, se siente, cuando se cruzan las emociones, sea negativo y positivo, se pueden equilibrar, sí, a ver, por eso, todas las emociones, en realidad, tienen su función, y son necesarias, hasta cierto punto, y lo que vamos a buscar, siempre, es tener, una, un grave equilibrio, por eso, es importante, el, el poder manifestar, las emociones, ¿no? Porque uno, lo que tiene las emociones, es que funcionan como, o el cerrarla, funciona como una especie, de represa, del agua, que uno, digamos, cuando baja esa persiana, de lo que va a sentir, de las emociones, y digamos, va generando esa coraza, esa armadura, que hace que uno no sienta, entonces, en general, es difícil, que uno diga, ah, bueno, yo no quiero que pase la tristeza, pero sí quiero que pase lo que me pone contento, en general, no funciona de esa manera, ¿no? Uno se empieza a cerrar, se empieza a volver más, más rígido, más duro, y no se expresan, las emociones, entonces, a veces, uno ni siquiera la siente, ni siquiera se da cuenta, que está sintiendo algo, entonces, obviamente, menos todavía las vas a poder expresar, bueno, ahí es donde el mecanismo se hizo demasiado rígido, que es lo que contamos otras veces, cuando hablamos de los procesos, ¿no? Y cómo el ego, cuando se establece y se pone rígido, para controlar el mundo, que las emociones desbordan al ego, bueno, de repente, no podemos sentir una cosa ni la otra, después, hay personas que son muy emocionales, porque esto también, hay personas que son más racionales, otras más emocionales, otras más sensitivas, digamos, más de, de los sentidos, de estar en contacto con los sentidos, otras más intuitivas, tenemos, obviamente, cualidades, que van a hacer que tengamos más tendencia a ir por un lado o por el otro, pero cuando una persona es muy emocional, bueno, es donde más tiene que buscar ese equilibrio, porque va a sentir la alegría, bueno, algo que me gusta, me pone extremadamente contento, y cuando eso desaparece, o cuando pasa algo que no me gusta, eso me lleva al otro polo, y me pone extremadamente triste, ¿no? entonces siempre ahí hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y uno ahí aprende, y por ejemplo, el hecho de reflexionar sobre las emociones, como las emociones son impulsivas, el hecho de parar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, me puse contento con esto, bueno, a ver, si realmente vos te das cuenta que no hay equilibrio en tus emociones, ahí tenés que decir, bueno, a ver, paremos, me pongo contento, pero bueno, a ver qué pasa si mañana esto no sale tan bien como hoy, ¿no? Entonces eso me va a ayudar a decir, bueno, a ver, la alegría, pero sabiendo que esto en algún momento cambia el viento, y puede que me ponga mal, ¿no? Entonces uno empieza como a ponerle reflexión, por eso en general, la persona, hola, Vale Arriaga, que me saluda ahí en el Instagram, la persona que es muy emocional, justamente el trabajo que tiene que hacer es de tratar de ponerle más reflexión, o sea, más pensamiento, más cabeza a las emociones para poder poner en perspectiva lo que a uno le va pasando, y no dejarse llevar, no actuar impulsivamente ante cada cosa que pasa, porque eso te lleva obviamente a no poder sostener las cosas, a generarte problemas con la gente, y por otro lado, la persona que es muy racional, que hace mucho esto de decir, bueno, soy una cabeza pensante, que analiza las cosas, que quiere controlar todo, y no siento, ¿no? No estoy conectado con lo que siento, bueno, obviamente esa persona va a tener otro tipo de problemas, ¿no? Que vienen de no poder sentir nada, entonces, bueno, eso te trae problemas con, también, en las relaciones, a la hora de, por ejemplo, bueno, esa persona no expresa nada, no sé si, si está contenta conmigo, si le gusta lo que le regalé, si la pasa bien cuando estamos juntos, porque es una persona que tiene las emociones muy contenidas. Bueno, ahí están compartiendo las redes, como siempre les digo, estoy en Instagram, matias.es.martin, si me quieren agregar, en YouTube, el canal Psicología de Otra Dimensión, también en Facebook, licenciado Matías Martín, si me agregan en las redes, compartiendo el programa, dando likes, saben, bueno, eso me ayuda mucho a que esto se difunda, y que lo vaya conociendo más gente. A ver, vamos a ver si hay, más preguntas, que sí, hay bastantes. Bueno, ¿cómo freno el enojo? Dice Carmen, y Patri pregunta si las emociones se pueden controlar, creo que es una pregunta, o puede que es una afirmación. Bueno, a ver, el enojo, se maneja mucho, de la forma que contaba antes, ¿no? Uno tiene que ver siempre, bueno, a ver, ¿qué me está enojando? Y, bueno, ahí es esta reflexión. Las emociones, hay diferentes formas de manejarlas, vamos a hablar un poquito de eso, para que no nos quede afuera, que tiene que ver primero, con hablar, ¿no? Nosotros, que es el, digamos, una de las magias de la terapia, pero que todos lo sabemos, ¿no? Nos juntamos con un amigo, nos juntamos con un, con un ser querido, con nuestra pareja, y hablamos, de lo que nos pasa, ¿no? Por eso, es problemático, cuando alguien nunca quiere hablar, de lo que le pasa, ¿no? Es estas personas que le decís, ¿qué te pasó? No, no, no quiero hablar de eso. Lo que está viendo ahí, en general, es un miedo a las emociones, ¿no? Miedo a conectarse con algo que se siente. ¿Por qué? Porque hay la sensación de que si aparece, si hablo de eso, está molesto, como las emociones tienen esto también, de que pasan por el cuerpo, entonces tienen una sensación que uno no puede ignorar, fácilmente, porque, por ejemplo, si puedo estar enojado y puedo querer no expresarlo, pero siento temperatura en el cuerpo, siento tensión en los músculos, siento una agitación, entonces, obviamente, eso hace más difícil manejarla, esa emoción. Entonces, bueno, las personas, están en las personas que dicen, yo no quiero, no, no quiero hablar de esto, no, no, no me vas a hablar, porque las sensaciones, si me conecto con esa emoción, después no sé qué va a pasar, me va a quedar ahí, no se me va a ir más, se voy a reaccionar mal, o me voy a angustiar, por lo que está trayendo esa emoción, y, bueno, va a ser esto que, obviamente, me va a empezar a movilizar, ¿no? Y justamente cuando uno quiere contener, evitar conectarse con algo, siempre lo que está buscando es que no te mueva, ¿no? emoción viene del término de movere, en latín, que quiere decir movimiento, ¿no? Y tiene que ver con que las emociones mueven, como son esto que te impulsa a algo, y que tiene esta reacción, te mueven a hacer cosas, y como uno a veces, justamente, lo que no quiere es reaccionar a algo, bueno, es que se quiere controlar. Entonces, hablar. Cuando uno empieza a hablar, empieza como a sacar un poco lo que hay adentro, a ponerlo, a pasarlo por el pensamiento, porque las emociones, por ejemplo, el enojo, como decíamos antes con los pensamientos, están muy conectadas a las creencias, ¿no? A las fantasías que tenemos. Y son creencias y fantasías que muchas veces no son muy racionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay personas que, bueno, alguien te mira y yo ya asumí que esa persona me está mirando a mí, me está mirando porque algo no le gustó de mi cara y porque se está burlando de mí internamente. O yo veo una cara e interpreto que esa cara es de burla hacia mí. Entonces, me enojo y le quiero ir a gritar o le quiero ir a hacer un problema o le quiero ir a pegar. Bueno, eso es una respuesta a mi fantasía, ¿no? Porque en realidad yo no sé, no leo la mente de esa persona para saber si realmente me miró mal a mí o tiene un problema conmigo. Entonces, cuando hablamos, cuando hablamos con alguien más, sacamos, salimos un poco de ese mundo mental y empezamos a poner, y en general, si estamos muy tomados por una emoción, vamos a querer convencer a la otra persona de que todo es como lo vimos nosotros. Entonces, digo, sí, estoy desendonjado porque ese hijo de me la tiene jurada y siempre me está buscando y está esperando que yo un día vaya y le rompa una silla en la cabeza. Bueno, cuando empezamos a hablar, si la otra persona, igual nos vamos calmando en general, o si bien puede ser que uno hable y se vaya como cada vez convenciendo más de que tiene razón, ¿no? Pero si hablamos con una persona que tiene cierta intención de ayudarnos, bueno, nos va a escuchar y nos va a tratar de dar una visión un poco diferente o por lo menos más amplia de lo que estamos viendo. Entonces, por él te va a decir, bueno, pará, estás enojada, pero a ver, ¿quién es esa persona? ¿No? ¿Es tu jefe? Y bueno, ¿a tu jefe vas a ir y le vas a revolver una silla? ¿Por qué no? No te calmás, no, no, veamos a ver qué viene pasando, veamos a ver, no sé, le pedís una reunión, le pedís plantear un tema de algo que está pasando. Entonces, uno empieza a poder pensar estrategias de afrontar eso que no deja de ser reaccionar a la situación, pero con un poco más de buscar objetividad, ¿no? De buscar que el impulso ahí y las fantasías no te lleven a quizás equivocarte, porque ahí desde ese lugar es donde muchas veces uno se equivoca, desde el impulso. Entonces, bueno, por un lado eso, hablar, ¿no? Por otro lado, es importante poder expresarlas, poder expresarlas y darle cierto lugar, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, hasta cierta medida, ¿no? No, el enojo es una emoción que es sana si lleva a decir algo que uno necesita decir, a plantear algo, ¿no? porque uno cuando te enojas con alguien y esa es una persona importante y vos vas a reaccionar de esa forma con enojo, bueno, hay algo que se pone en riesgo, ¿no? Si yo voy a enojarme con una persona y le voy a decir, vos me estás haciendo todo esto, vos sos, estoy cansada de tal actitud que tenés todo el tiempo y me la vengo aguantando, bueno, hay un riesgo, ¿no? A la relación, algo que había, se va a desequilibrar y va a ver qué pasa, va a ver qué ver qué pasa si la otra persona esto lo toma, lo entiende, si se enoja también, si se enoja y después se le pasa y demás. Entonces, en cierto punto es importante poder expresarlo, ¿no? Y después es donde uno tiene que decir, bueno, a ver, más allá que lo expreso, ¿qué pasa? Me quedo yo, me quedo yo con el enojo y ahí es como decía antes, en un punto hay que ver dónde el enojo está justificado con una situación en particular y cuándo es algo que está viniendo de uno. Yo estoy enojado con el mundo, ¿por qué estoy enojado? Porque siento que todas las personas me hacen tal cosa o tengo tanta frustración con algo que está pasando en mi vida que busco algún candidato para agarrármela. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, a ver, esto es mío y yo voy a ver todo el tiempo en el mundo, voy a encontrar situaciones que me causen enojo. Por lo tanto, eso va a traer muchísimos problemas porque, digo, a veces es justo y a veces simplemente las personas van a empezar a decir, bueno, me alejo de acá porque esta persona está siempre, siempre en ese estado y bueno, el otro es el que no va a aguantar, ¿no? Y a veces así es que el otro también pone límites a lo que uno le, a las emociones descontroladas, ¿no? por eso la cultura de alguna forma nos muestra y este es en principio es necesario, pero también es un problema. Los demás ponen límite todo el tiempo al sentir las emociones y a expresarlas, por lo tanto, fíjense que los chicos son pura emocionalidad, ¿no? Justamente todavía no desarrollaron el pensamiento de forma que puedan ayudarse con el pensamiento, por ejemplo, a calmarse, a poner perspectiva una situación, a poner en duda su primera reacción. Como no pueden hacer esto, son pura emoción. Y entonces lo que también nos gusta a los chicos que están contentos y lo expresan y se les nota en el cuerpo y tienen una sonrisa oreja-oreja y cuando están enojados por algo también se los nota en todo el cuerpo. Y bueno, es la espontaneidad que tiene y lo bueno que tiene porque también eso habla de la importancia de las emociones, ¿no? A veces decimos que quisiéramos volver a ser como niños, que quisiéramos recuperar esa espontaneidad de la infancia y eso buena parte tiene que ver con las emociones, ¿no? Con que los chicos se pueden sorprender por todo, que tienen este deseo de explorar, tienen un entusiasmo enorme por algo nuevo, por algo que les está pasando, por algo que disfrutan, o sea, comen algo que les gusta y lo comen con todo placer, hacen algo con placer y lo disfrutan. Entonces pueden experimentar todo eso, bueno de la vida, ¿no? Que es justamente poder entusiasmarse, poder conectarse, que las cosas te importen, te provoquen cosas. Digo, imagínense lo terrible que es que nada te movilice, ¿no? Y eso es, por ejemplo, la depresión y en grados más grandes cosas como, pueden ser patologías como el autismo, inclusive de estar encerrado y que el exterior en cierto sentido no te provoque nada, no es que no tengan emociones, pero por ejemplo que la afuera no te provoque nada es problemático y en la depresión o en la tristeza fuerte, aunque no sea depresión, de repente uno pierde el interés por todas las cosas. Entonces tenés una sola emoción, que es la tristeza. Como decía, eso puede estar bien un tiempo si está conectado con una situación que pasó o puede ser algo problemático si se sostiene y si nada va cambiando. Entonces, por eso es importante poder sentir, porque nos permite disfrutar lo que hacemos, nos permite entusiasmarnos con los proyectos, nos permite sentir y expresar con los demás y nos permite también ponernos tristes cuando algo no se da, que es parte de la experiencia, porque las emociones no podrían ser siempre buenas, no tendría ningún sentido eso, siempre todo tiene que ver, tiene que haber un polo, un círculo donde está todo el espectro de las cosas y las podemos sentir todas, no tendría gracia la vida si solo sintiéramos cosas que les podemos llamar positivas, realmente no habría matices, aunque a primera vista uno puede decir que quisiera vivir así. Bueno, la vida es todo, no podemos valorar algo si nos sentimos en algún punto que en algún momento eso se va a perder, por ejemplo, que eso tiene su tiempo de inicio y de fin. Entonces también tenemos que poder sentir la tristeza para poder disfrutarnos, disfrutar y apreciar algo. Entonces, ¿qué pasa? Pero claro, en algún momento tenemos, le enseñamos a los chicos, ya sea porque es bueno para ellos y ya sea porque nos molesta también, porque a veces uno quiere estar tranquilo y alguien que está entusiasmado cantando nos molesta. Entonces empezamos también a regular el comportamiento de los demás, ¿no? Así como también vamos a tener un grupo de amigos y no nos va a gustar que alguien desentone mucho con la emoción. Entonces lo vamos a reprimir un poco también si, si no sé, es el que siempre está triste y che, pará de no seas siempre el bajón del grupo. O si ya sea estamos en, no sé, en una situación, en una charla tranquila y es el que está súper excitado y, no sé, levantando la voz. Entonces también para convivir todo el tiempo nos vamos controlando unos a otros las emociones. Y bueno, eso termina generando la sensación de que hay emociones que no las tenemos que manifestar, ¿no? De que hay un problema, de que nos va a generar un problema con el otro. Y ahí está el gran, o estos grandes dilemas de la vida. O sea, por un lado necesitamos sentir, necesitamos expresar lo que nos pasa, porque si no lo expresamos, lo tenemos que contener y eso empieza a generar los problemas, como, como cuento siempre con estas cosas, empieza a tener problemas en el cuerpo, empieza, si yo, por ejemplo, no puedo expresar el enojo, eso se convierte en resentimiento. Entonces, con el tiempo me voy a volver una persona resentida con los demás, que por ahí ya no, no me puedo enojar, pero tengo un resentimiento más profundo con los demás, porque siento injusticia. Entonces, si no se expresan, se van convirtiendo en otra cosa. Y por eso es tan importante la educación emocional, que hoy un poco de atención se le está prestando, porque es ayudar a esto, ayudar a reconocer las emociones, ayudar a reconocer eso que quizás no nos gusta sentir. Por ejemplo, no queremos decir, bueno, tengo vergüenza en una situación grupal. Bueno, por ahí no queremos reconocer que nos pasa eso, pero en algún punto tenemos que admitir, necesitamos aceptación para empezar a decir, bueno, a ver, ¿por qué me da vergüenza? ¿Por qué estoy tan pendiente de qué van a pensar los demás? Si no reconocemos nunca que sentimos eso, negamos, y lo que vamos a hacer es por ahí evitar situaciones sociales y empezar a aislarnos, ¿no? En cambio, si reconocemos la emoción y decimos, bueno, me da vergüenza. Y bueno, ¿por qué me da vergüenza? ¿Sí? Porque siento que no sé, no aporto ni no digo cosas interesantes como los demás o que no me entienden o que me dejan afuera. Ahí uno puede empezar a profundizar más en eso y empezar a decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Y qué tengo que cambiar yo? Para, entonces, por ejemplo, ahí es donde uno puede decir, bueno, me voy a anotar a una clase de algo para combatir la vergüenza. Ahí podés hacer algo cuando conectaste con la emoción. Si la emoción nunca la reconoces y nunca la negás, la negás, nunca te va a dar la oportunidad de ver qué está pasando ahí, ¿no? Y esa es la enseñanza de las emociones. Cuando uno puede conectar y puede hacer este trabajo de hablar, de reflexionar, de expresar lo que nos pasa, bueno, nos empiezan a dar una enseñanza de, bueno, a ver por qué, por qué esta situación me provoca vergüenza. O por qué veo que le va bien al otro y me pongo triste, ¿no? Entender, porque qué está pasando ahí, que, bueno, esto quizás el éxito del otro me trae cosas que no me gustan o que me frustran de mi situación. Entonces, bueno, tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre sentir la emoción, expresarla y también entender que eso en el otro genera cosas y, entonces, ahí están los límites. Entonces, ahí uno tiene que encontrar, por eso no es tan fácil decir, bueno, yo voy a expresar lo que quiera, voy a sentir, voy a ser libre y no me va a importar nada la opinión de los otros. Bueno, obviamente, en cierto sentido, eso parece sano, pero ahora si uno, por ejemplo, va a estar en situaciones con otros y no va a tener ninguna contemplación por lo que les pasa a los demás y expreso solo lo que me importa a mí, bueno, eso ya empieza no solo a mostrar una cierta falta de empatía, sino que, bueno, va a generar un rechazo de los demás y muchas veces un rechazo justificado, porque ahí es donde tiene que haber un equilibrio. Como siempre decíamos cuando hablamos en el programa de la polaridad de la vida, bueno, las emociones también tienen que encontrar ese equilibrio entre las negativas y las positivas, entre poder expresarlas dónde y cuándo, a veces es eso, a veces hay momentos para expresar el enojo y momentos donde necesito calmarme y aprender que, bueno, quizás no es ese momento, quizás lo tengo que pensar mejor, quizás tengo que ser más estratégico. Entonces, bueno, es eso, lo vamos aprendiendo culturalmente también y después con el tiempo nos encontramos como adultos que muchas veces nos cuesta mucho expresar las emociones. A ver, dice Miguelina, estaba conociendo un muchacho que me decía frases fuertes, pero en broma, la última que me dijo fue, te voy a cortar el cuello, en broma, me asusté, sentí que no estaba bien, que me habla así, ahora estamos distanciados. Y bueno, probablemente ahí, no, hay que ver también que, que sí, detectaste que eso no era tan en broma quizás, o que algo hay ahí más para dar la atención y preocuparse, que bueno, es lo que pasa también cuando en esos momentos hay que tratar de no dejarse llevar también por la ilusión que a veces nos hace ignorar las luces rojas, le dice, cuando uno está conociendo a una persona y ver un poco, y empezar a tratar de ver a ver con quién, con quién estamos lidiando sin pasarse al otro lado, que es el de la desconfianza, el de la suspicacia, el, digamos, el, la, la inseguridad exagerada, podríamos decir, ¿no? A ver, creo que hay otra pregunta por acá. Bueno, gracias Rosa, que dice, gracias por tus palabras. María Hilda dice, ¿cómo se frena el enojo cuando ocurren estos momentos que parece que la otra persona no hace las cosas como lo harías vos y ahí te frustrás? No puedo sacarme esa emoción, gracias. Bueno, un poco, como les decía antes, ¿no? Primero, bueno, ahí es un poco también aceptar la frustración, que también es una emoción, de que el mundo no se ajusta a como nosotros queremos que sea, que es distinto que cuando uno genera las cosas y las provoca en base a una dirección clara, ¿no? pero después las personas no actúan como queremos y muchas veces van a hacer cosas que no nos gustan y ahí el enojo sí te está manifestando que querés, si esto es así como lo entiendo lo que contás, que querés controlar un poco lo que está sintiendo el otro, pero ahí pareciera que más lo que tiene que haber es aceptación, aceptación de lo que no es como querés, aceptación de la necesidad de control, y aceptación de, bueno, del flujo de las cosas, ¿no? cuando uno en una relación uno tiene que poder plantear las cosas, poner ciertos límites, algunas cosas cuando tienen que ver con vos, ¿no? cuando es algo que te hacen a vos, y cuando hay ciertas cuestiones de respeto, de convivencia, pero llega a cierto punto que ya es lo que hace el otro, y ya uno no tiene poder y control sobre eso. Dice, Claudia, te abandonan y estás cursando un embarazo y eso duele y mucho, me llevó mucho recuperarme. Bueno, claro, seguramente también, como decía antes, ¿no? Una, una, una separación trae muchas cosas y también depende mucho en qué momento lo agarre a uno, y la fortaleza que uno esté sintiendo en ese momento, también para aceptar, para entender por qué pasó, por qué es que esa relación se termina, pero claro, en un momento así de vulnerabilidad, que probablemente también uno estaba como armando un proyecto, tenía un proyecto en su cabeza, bueno, obviamente cuesta más, cuesta más, y ahí uno, también, ¿no? Escuchando las emociones, también puede hacer el trabajo de, de reconectar y de repensar, qué pasó, en general las relaciones no salen mal porque sí, digo, y esto a veces también es decir, bueno, la otra persona quería algo que yo no soy, que yo no ofrezco, que yo no doy, que no es mi, y a veces uno se trata de transformar para el otro, de ser alguien que no es, por la obsesión a veces de, de gustarle a alguien, y bueno, a veces todo ese duelo también tiene que ver con entender esas cosas y llegar al punto de entender que, bueno, eso es lo que tuvo que pasar, o a veces si uno, porque a veces pasa, es uno el que estaba mal, o hizo ciertas cosas mal, y bueno, también te va a permitir ahí, hacer esa reflexión, y decir, bueno, a ver qué, qué es lo que tengo que cambiar en mí para que eso no se me repita en otra relación. Dice, Patria, esa técnica se usa en el teatro, bueno, no sé exactamente a cuál te estás refiriendo, pero, si la, la expresión o las técnicas expresivas a veces son una manera, yo que trabajo con psicodrama y a veces trabajo con los pacientes, como mentalmente todo funciona igual, no hay diferencia entre, como les dije otras veces, entre la situación material y la mental, bueno, uno puede hacer ese trabajo, por ejemplo, de dramatizar la charla con una persona, por ejemplo, cuando tenés, quizás, algo muy fuerte que te pasa, pero no, o no tenés la oportunidad de hablarlo, o no encontrás el momento, o no sabés cómo todavía, o incluso con personas que ya no están, por distintas cosas, bueno, es dramatizar la situación y hablar lo que se llama la silla, vacía, ¿no? Donde uno pone una silla, y ahí está la persona, ¿no? Ahí representamos a la persona y le hablamos, y a veces es una manera también de expresar lo que nos está pasando, y también de permitir un poco que eso vaya como madurando, y ver, a ver qué nos pasa al decirlo, qué respuesta esperaríamos, obviamente, son técnicas que mejor hacerlas supervisado, acompañado por, por, por alguien que la conozca, por un terapeuta, pero sin embargo son ejercicios que se pueden hacer. A ver, bueno, gracias Paula por los comentarios, Graciela, ahí se está acá, estas charlas quedan grabadas en YouTube para poder volverlas a ver, sí, en el canal Quinta Dimensión, en general, o casi siempre, mañana, jueves, se suben, se suben, y bueno, ya está con el nombre del programa, y con el nombre del tema, yo le pongo un flyer, donde se ve el nombre del tema, como para poder encontrarla más fácilmente, y bueno, como les digo siempre, ahí si la pueden compartir, me ayudan a que esto lo conozca más gente, cada programa, está mucha gente que repite, y esta gente que se suma, y eso, bueno, es, es bueno, y bueno, obviamente que me da alegría, y que habla un poco de lo que, de que está llegando lo que transmitimos, ¿no? Qué mejor que eso. A ver, María dice, trabajo en atención al público, vivo a diario, la emoción desbordada de la gente, a veces hasta violenta, intento no reaccionar, pero a veces es complejo. Bueno, sí, exactamente, haces un trabajo que tiene que ver con mucho con esto, ¿no? Si, cuando uno tiene un enojo, un fastidio, ¿no? Con, bueno, si esa atención al público será de alguna empresa, de, bueno, de los problemas que pueda tener la gente con la empresa, y ahí, bueno, están las dos cosas, ¿no? Los generados por la empresa, y los que, los generados por la gente, a veces demasiado exigente, o con expectativas irreales y demás, y, bueno, te toca estar en el medio de eso, ¿no? Y muchas veces, las personas lo que hacen es agarrársela, ¿no? Con alguien que está ahí, que lo, lo tiene que atender, y, y bueno, descargar eso, ¿no? porque, bueno, a veces como funcionan las cosas, da para que uno se la tome con alguien que no es el responsable muchas veces de la situación y de lo que te enoja, ¿no? Como pasa todo el tiempo en la vida, que muchas veces nos la agarramos por no poder expresar una emoción con quien es, en todo caso, la persona con la que más eso tiene que ver, y nos la agarramos con otros, bueno, obviamente es muy difícil ese lugar, pero, en ese caso, hay que trabajar un poco la noción de que, bueno, no es personal, ¿no? y de que las personas ahí están poniendo algo que ya sea tiene que ver con sus vidas o tiene que ver con las cuestiones de la empresa, del empleador, que a veces a uno como empleado le tocan estar en el medio, y, y bueno, tratar de no involucrarse tanto emocionalmente con eso, ¿no? Cuando uno entiende, bueno, no es conmigo, uno puede decir, bueno, no me ofendo, ¿no? Porque obviamente termina siendo un lugar que pues hay mucha hostilidad de recibir todas esas quejas, esas frustraciones de las personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que trabajar mucho eso, y bueno, también hablarlo, contarlas, cuando termine el día, contarlo, ¿no? O a veces sirve también en esos casos en que hay como mucho que largar todos los días, llevar un diario, ¿no? De, de, aunque sea en papel o de alguna forma escribir algunas cosas, porque, bueno, uno necesita en esos casos liberar un poco, ¿no? También el enojo, la frustración, o la, a veces también otras cosas como la tristeza, el desánimo que te termina generando eso constante todos los días, y bueno, eso ayuda a que eso se procese. Bueno, hay un comentario de Aníbal, bueno, estamos saludos a Entre Ríos, estamos terminando, no me quiero pasar del horario, así que, bueno, como siempre, las preguntas me las pueden dejar ahí en los comentarios, yo las voy a ir leyendo, los que quieran me pueden dejar su mail, porque estamos, estoy juntando los mails para empezar a hacer informativos, avisar de charlas que vamos a estar haciendo, y ir pasando también los programas, los temas que vamos hablando, y bueno, como les digo siempre, si, que me sumen a las redes, para estar en contacto, para ver el programa, por ejemplo, los que están en Instagram, ya lo van a tener disponible ahí, y bueno, para dejar sus comentarios, sus preguntas, que yo las leo, y si, bueno, las puedo, las respondo también, y si están en el próximo, si me escriben, las respondo, y si están en el próximo programa, las pueden volver a hacer, no importa el tema que estemos hablando, que, bueno, para eso estamos, y como digo, yo les doy muchísimo valor a esas preguntas. Así que bueno, los dejo hoy, con Claire Bernadú, Claire, me aprendí tu nombre, perdón, que en los programas anteriores, no me salía, con biodescodificación, bueno, está excelente el programa, está enganchándose mucho la gente, obviamente, es un tema que interesa mucho, así que bueno, les dejo un saludo a todos, y bueno, nos vemos la próxima semana, bueno, muchas gracias por estar, y por toda la participación. Hasta la próxima.